En este día tan especial donde se recuerda la necesidad de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión, quiero en primer lugar saludar. En segundo lugar, llamarnos a tomarse la presión continuamente de manera de conocer cuál es la cifra de presión que estamos teniendo, de manera de no llegar tarde al diagnóstico, no llegar tarde al tratamiento. ¿Qué hacemos con la prevención y con el tratamiento? Lo que básicamente estamos haciendo es prevenir enfermedades que pueden dañarnos severamente. Estamos hablando fundamentalmente de los ataques cerebrales, del deterioro cognitivo, del infarto al corazón y la falla cardíaca o la insuficiencia cardíaca, también del daño renal y de la insuficiencia renal. La hipertensión arterial juega un rol muy importante y aproximadamente 3 de cada 4 chilenos sobre los 65 años son hipertensos y más o menos un tercio de nuestra población total, contando jóvenes, adultos y mayores de edad, son hipertensos. Por esto es que recordamos este día, nos recordamos que tenemos que participar como equipo de salud y también en lo que es más importante aún, lo que es el autocuidado. Muchas gracias y muchos saludos.